Bueno, ya aquí estamos en nuestro tren. Este es el tren en el que vamos camino a Venecia. Y estos son los camarotes que trae. Si toman de varios, sale mucho más económico. Este es un camarote 6, pero nosotros somos los dos únicos que venimos viajando. En este ponen la almohadita, cobija, inclusive las botellitas de agua. Aquí la escalera. Y está bastante, bastante cómodo por lo que veo. Está bien bonito. Este es el camarote donde veníamos durmiendo. Aquí en el tren. Buongiorno. Ahora estamos en Italia. Más exactamente, estamos en Venecia. Les cuento. Bueno, aquí uno ve de todos. Bueno, tristemente, les voy a contar para que no les pase a ustedes. Entonces, mientras dormíamos en el camarote del tren, aparentemente alguien entró y nos robó. O sea, nos sacó el dinero que mi esposo cargaba en la billetera y la tarjeta débito. Gracias a Dios, pues, no se llevaron nada más y pues le dejaron las tarjetas de crédito. Y un poco de efectivo que yo tenía me lo dejaron. Pero sí sacaron todo el efectivo que mi esposo tenía. Entonces, por favor, cuando vengan, estén pendientes. Porque, bueno, tristemente ya Italia no hay la misma seguridad que vivimos en Alemania ni que vivimos en Austria. Aquí hay que andar con los ojos abiertos. Y si están en un tren, no dejar solo nada. Así estén durmiendo y ustedes... Porque nosotros pasamos la cosita, la tranca, pues, de la puerta. Aparentemente la abrieron. O sea, el tipo fue súper sigiloso porque nunca nos dimos cuenta cuándo se metió. O sea, el camarote nunca estuvo solo. Yo estuve ahí todo el tiempo durmiendo con mi esposo. Y no nos dimos cuenta que ahora se metieron y nos sacaron la plata. Pero, bueno, esperemos de aquí en adelante la experiencia mejore y ya se nos pase. Porque al final acabamos material y las cosas se recuperan, ¿no? Y dar gracias a Dios porque no pasó nada más. Ahora, borrón y cuenta nueva. Vamos a seguir mostrando lo bonito que hay en Italia. Venecia. Una bella ciudad. Está conformada por 120 islas las cuales están unidas en puentecitos. Pero les cuento mi experiencia. De pronto fue un poco diferente de la que muchos han vivido. Yo no me atreví a montarme en una góndola. Porque saben ustedes que las casas de Venecia no tienen cloacas. Y cada día 15 metros cúbicos de excremento caen al agua. A estos sumados también el popo de las palomas. O sea, prácticamente estamos flotando sobre el popo. No sé, el pensar en esto me dio como cosa. Pero igual nos movimos por el vaporeto que es mucho más económico. Es una ciudad. Tienen que llenarse de paciencia porque es súper, súper congestionada. Está llena de turismo. Y eso que nosotros fuimos en abril que supuestamente es una de las épocas que se recomiendan viajar. Pero donde quiera que tú ibas estaba súper llena de turistas. Así que tienes que llenarte de muchísima paciencia. El Puente de los Suspiros. Este es uno de los puentes más famosos de Venecia. Es una construcción barroca del siglo XVII que da acceso a los calabozos del palacio. Debe su nombre a los suspiros de los prisioneros que desde aquí veían por última vez el cielo y el mar. Imagínense, antes de que los fueran a pasar para el papayo a cumplir su condena. Esto era lo último que veían y suspiraban. Por eso se llama el Puente de los Suspiros. Sí es verdad que es un lugar bien hermoso, romántico, que se parece para ir y soñar con tu pareja. Pero tengo que ser honesta. Es una ciudad bastante insegura. Donde quiera que tú vas, hay advertencia de que hay ladrones. Inclusive en las callecitas bonitas hay letreros por todas partes. De que tengas mucho cuidado con los ladrones. Así que tengan en cuenta esto. Bueno, aquí seguimos paseando por Venecia. Bueno, otro dato. Es mucho mejor que compren sus boletos con anterioridad. Sí salen mucho más económicos si los compran acá. El problema es que las filas son inmensas. Miren, esto es en la mañana. Desde las 9 que empezamos, que llegamos acá. Todo esto ya estaba así. Las filas son larguísimas para poder entrar. Aparte de que no te reciben tarjeta de crédito, sino tienes que pagar en efectivo. Muchos de los lugares aquí en Italia es solo efectivo. Es para que vengan preparados. Y todo, todo donde uno va a entrar, todo es con fila. Todo tiene fila. Entonces, ya saben. De las cosas que más me gustó de Venecia fue la comida porque me sentí como comiendo en casa. Como algunas saben, pues mi esposo es de familia italiana. Así que me sentí comiendo en casa. Deliciosa. Tienen que tener en cuenta que en algunos lugares te cobran impuestos tan solo por ir. Y como se dice, sentarse. Pero la comida es súper rica. Mi recomendación para que puedan disfrutar de Venecia sin que se estresen con la multitud es piérdense por esas callecitas. Nosotros con mi esposo hicimos eso. Nos alejamos de la multitud y caminamos con mucho cuidado, obvio, por estas calles. Y fue la mejor experiencia. Lo mejor que nos pudo pasar porque además que es linda la arquitectura. Hay hermosos lugares para tomarse muchas, muchas fotos. Y como no está tan transitada, de verdad que se presta para que se tomen todas las fotos que quieran. Y pienso que fue la parte que más. Encontramos aquí un local donde compramos todo. Las cositas están hechas en Murano a muy buen precio. Y son muy, muy amables. Miren. Todo hecho en Murano. Y tienen muy buen precio. Gracias. Gracias. Chao. 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 Bueno, y hasta aquí fue nuestro paseo por Venecia. Espero ustedes tengan una mejor experiencia que la mía. Y de seguro les va a gustar este hermoso lugar. Nos vemos en un próximo video. Chao.